¿Qué es la idea de los chicos de la PINETA? Con profesionales que los ayudan también en desarrollarse, en incentivarlos. Cada barrio viene a este lugar sin cargo, entran sin cargo, no pagan nada, es absolutamente gratis y tratamos justamente de dar una mano a esos sectores de la sociedad con mayor vulnerabilidad, que es lo más importante. Así que, bueno, contentos por eso, lo sentimos como una obligación, no como un logro y lo hacemos con el convencimiento de que hay que seguir trabajando, sobre todo para los que más lo necesitan. El total de chicos que ha participado por la colonia, que ha pasado de diferentes barrios, es de 3.450 chicos de diferentes lugares de la ciudad. Con todo el traslado y todas las actividades gratuitas, hemos desarrollado actos de lo que son juegos deportivos de agua y además cortes deportivos de recreación. Ahora los chicos están participando de Juegos de Kermés, que son más tradicionales y también durante el proceso de la colonia han pasado por la experiencia de los Juegos Olímpicos. Y contamos con 64 profesionales, que la verdad que también es para remarcar el esfuerzo y la dedicación y el amor que le ponen todos los días al trabajo que realizan con los chicos y las chicas.